Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa, y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Hemos tenido últimamente, y en estos últimos días, más interrupciones que me han imposibilitado estar aquí para hacerles el programa en vivo, atendiendo a la invitación que hemos hecho a nuestros invitados, valga la redundancia, y porque la situación del país, yo creo que ustedes la entienden, y a veces se me hace imposible pasar a mí la interrupción, los plantones y las trancas que los manifestantes, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, están haciendo, y a veces es el invitado el que no puede asistir. Así que, pues, les pido que me entiendan el porqué la intermitencia de los programas actuales aquí en Compendio. Pero, una vez he explicado eso, y sabiendo que ustedes, obviamente, lo tienen que entender porque nadie aquí vive bajo tierra, hoy vamos a conversar con uno de los diputados del Estado Anzuategui. Él es, siempre, pues, atiende muy amablemente nuestra invitación. Él es el diputado y periodista, además, que es muy importante saber su opinión de lo que está sucediendo en el país en este momento, desde ese punto de vista también, Omar González Moreno, quien es diputado por el Estado Anzuategui, representando a la Mesa de la Unidad Democrática del Partido 20 de Venezuela. Bienvenido, Omar González, una vez más a Compendio. Un placer, Marcos, estar de nuevo en tu programa. Bien, vamos a entrarle directo. Tú has vivido de primera mano, porque los diputados de la Asamblea Nacional se han involucrado íntimamente con lo que es la protesta, y te hirieron, además, por cierto, no me has enseñado la cicatriz, me vas a hablar de eso luego, pero por eso, has sufrido, además, lo que sufren los muchachos también. O sea, estás íntimamente ligado, como muchos diputados. Ayer vi cómo tiraron en la alcantarilla a Requesens y también a Pizarro, también lo han jamaqueado. Cuéntame tus experiencias acerca de eso primero. Muchas gracias de nuevo, Marcos. Efectivamente, estamos en presencia de una rebelión en todas sus facetas. Lo que está sucediendo en Venezuela, probablemente quienes nos ven, por el fenómeno que tú conoces... Rebelión, tenemos que ser responsables ante las cámaras, o sea, que hay regulaciones que hay que explicarle a la gente que es una... Cuando hoy habla de rebelión, se refiere a la rebelión contenida en el 350, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿cierto? Es una rebelión popular, incluso provee a... Lo acaba de descalificar hace algunos días atrás, como la primera rebelión popular del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se abarca todo el territorio nacional, es intergeneracional, no solamente es una facción, un segmento de la población, no son solo los jóvenes, no son solo los adultos, no son solo las mujeres, no son solo los hombres, es todo el espectro poblacional, a men de que igualmente no hacen discriminaciones de ningún orden, no es solamente una clase social, sino es todo el país. De hecho, a los técnicos, los especialistas, las Naciones Unidas, la comunidad europea, los sociólogos más importantes del país, lo observan y lo califican como tal. Estamos en una rebelión popular y yo a veces me imagino que algo similar vivió la Francia en finales del siglo XVIII, cuando estalló la Revolución Francesa. Fue una rebelión que no terminó hasta que llegaron y tomaron la Bastilla. Y con ello apresaron al rey Luis XVI, a su esposa María Antonieta, e incluso esa misma rebelión al final se comió a los propios propulsores. Así es. Por ejemplo, a Dantón y a Robespierre. A Dantón, a Robespierre, no solamente guillotinan a Luis XVI, a María Antonieta, sino también a ellos. ¿Por qué? Porque igual que aquí hay intelectuales, hay militares, hay policías, hay jóvenes estudiantes, hay obreros, hay políticos. Y estamos en esta... y con manifestaciones diversas. Es decir, hay quienes asumen una posición de protesta pacífica, hay quienes van un poco más allá y se enfrentan a los cuerpos de seguridad del Estado, hay otros que lo hacen desde su casa, ayudando, haciendo sándwiches, haciendo jugos para llevarle a los que están en la calle, hay otros que se ponen un casco verde para dar auxilio médico. En fin, es una rebelión popular contra lo que se califica como una dictadura que pretende entronizarse forever, para siempre, en Venezuela. Es decir, mediante una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que, bueno, ya se presume cuáles van a ser los fines y no son otros que la de instaurar un régimen que es muy similar al cubano. Ahora, fíjate tú, tú hablaste de ese mix, de esa mezcla socioeconómica y demográfica que se concentra en las manifestaciones. Es cierto, pero ¿sabes qué me preocupa, Omar? Que gran parte, la mayor parte quizás, de la carga y de las, digamos, de las bajas son nuestros jóvenes, ¿vale? Y eso me duele inmensamente porque entiendo que hay un desbordamiento típico de la juventud que llega en un momento, como todos hemos sido jóvenes y sabemos que cuando somos jóvenes somos bastante inconscientes. Entonces, esa inconsciencia en no saber las consecuencias, a veces creemos que a nosotros no nos va a pasar, y eso piensan los muchachos, y se enfrentan a unas fuerzas de orden público que pareciera que van a luchar con el ejército de Colombia o el de Estados Unidos. Entonces vemos que la guerra asimétrica que ellos estaban hablando de cuando si nos invadía Estados Unidos o si otra potencia nos invadía y el pueblo iba a salir a combatir a esas fuerzas élites de eso. Es lo que está sucediendo, la verdadera guerra asimétrica está en nuestra calle con esos jóvenes desarmados contra una fuerza pública que los trata como terroristas. Imagínate tú. Tu pregunta tiene dos aspectos, entre otros, que me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, la caracterización de la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado. Pareciera más bien un ejército de ocupación que tuviéramos en las calles. Que los venezolanos fuéramos sus enemigos. La inmensa mayoría de los venezolanos fuéramos sus enemigos. Un enemigo que hay que liquidar, un enemigo que hay que eliminar. Y en otro lado, la participación de los jóvenes. Efectivamente, la juventud, una de las características fundamentales es que el joven suele creerse... Invulnerable. Invulnerable. Audaz, es arriesgado. No piensa en los peligros. Pero yo creo que llegó un momento, y eso lo es planteado en diversos escenarios, que los hombres, los adultos, asuman esta responsabilidad. Hasta ahora, un nivel protagónico de vanguardia han tenido los hombres, los jóvenes y las mujeres. Así es. Los jóvenes y las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que los hombres... Nos llegó el momento de asumir esto, porque a los que están en juego, ya no es poca cosa. Estamos perdiendo la república y yo le hago un exhorto a los hombres que me ven en este momento. Que no podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras mujeres, arriesgar la vida como lo están haciendo. Se llegó el momento de que los hombres encaren a ese ejército de ocupación, que es como se comporta la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana. De hombre a hombre. No de los muchachos que arriesgan su vida. Y fíjate tú, ya el Observatorio de Conflictividad Social dice que hay 76 muertos. Provea y el Ministerio Público habla de 67 muertos. Sea uno, sea 67 o sea 76 muertos, es una masacre la que están haciendo con nuestra juventud. Y llegó el momento de ponerle un detente a esta situación. Que los hombres asumamos la vanguardia de esta lucha, porque lo que está en riesgo es muy importante. Bien, antes de irnos a publicidad, yo quería precisamente hablarte de esa posición que precisamente tienen los jóvenes de vanguardia y que, pues, como son jóvenes, están actuando sin liderazgo, sin ningún tipo de dirección y se dispersa. Y entonces, yo quisiera, ¿qué papel pueden jugar ustedes, los dirigentes políticos, para encauzar de verdad y no perdamos más vida de los muchachos? Vale, por favor. Yo converso, suelo conversar quizás por mi vocación de docente, que fui durante más de 20 años en la Universidad Oriente, que tengo una comunicación fluida con muchos de los jóvenes que están en estos momentos en la barricada. Los llaman guerreros de la franela, los escuderos, la resistencia. Y una de las cosas que observo desde el punto de vista periodístico y como ser humano y como venezolano es que muchos de ellos le echan la culpa a mi generación y quizás a tu generación, yo soy anterior que la tuya, de la situación que están padeciendo. Dice, nosotros estamos defendiendo nuestro país del error que cometió tu generación, me dice. Tu generación que permitió que un Hugo Chávez se entronizara en el poder, que un Nicolás Maduro llegara y destruyera al país más próspero de América Latina y lo convirtiera en el más miserable. Y tiene razón. No, 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 no le quita razón. Y tiene razón porque Chávez llegó a la presidencia de la República no por el golpe de Estado, que fracasó, sino por el voto de 70% de los venezolanos, donde no me cuento, por cierto, donde no me cuento ni me contaría jamás. Y como periodista lo entrevisté muchas veces en su campaña y sabía, y sabía hacia dónde nos iba a conducir este ensayo que mira tú, lo que ha convertido a Venezuela en el país más pobre de América Latina. Bien, vamos un momento a publicidad y ya regresamos para conversar con el diputado Omar González Moreno aquí en Compendio a través de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta a Compendio a través de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. Estamos conversando con el diputado del Estado Anzuate y por la Mesa de Unidad Democrática y 20 Venezuela a la Asamblea Nacional, que aparentemente tiene los días contados. Porque después del 30 de julio, una fecha que me parece curiosa por lo expedito de la decisión, porque si bien todavía no conozco esos subregistros, sabemos cuál es el registro electoral, pero esos subregistros de pescadores y campesinos, esos subregistros de jubilados, esos subregistros de empresarios, de trabajadores, esos subregistros no existen. Se tienen que crear. Y cómo es posible que si dijeron que el referendo revocatorio no se podía realizar porque los tiempos no daban, aquí que hay mucho más que hacer, porque hay que crear esos subregistros y que sean transparentes, ya tenemos fecha para la constituyente. Tú tienes ya pronto, tú dejarás de ser diputado y tu fuero de diputado también dejará de existir y serás carne de prisión, Omar González Moreno. Muchas gracias por los buenos deseos. No, no, esos no son deseos, hermano. Te estoy pintando un escenario. Mira, Marcos... Oye, ¿cómo vas a pensar tú que te deseo eso, Omar? Por favor. Una broma. Ok. Pero porque no es solamente la Asamblea Nacional. De llegar a cristalizarse esta mamarrachada que ha sacado al sombrero Maduro en medio de la desesperación que tiene porque el país se le fue, perdió el apoyo popular, 90% de los venezolanos quieren que salga del gobierno, perdió el apoyo internacional, el mundo entero lo aborrece como un dictador y por si fuera poco quedó limpio desde el punto de vista del país, quebró a Venezuela. Bueno, Golden Saksman. No tiene recursos económicos. ¿Y este negocio que hizo con Golden Saksman? Bueno, son 800 millones de dólares. Ajá. ¿Y eso se lo comen en un aporté? Por supuesto. Fíjate que ya hay un default con respecto a la deuda rusa. De la rusa, sí. De 900 millones de dólares que tenían que pagar en septiembre del año pasado, no lo pagaron. Pero son sus panas. Pero son sus panas y probablemente se lo cobren como lo hicieron con Petropear, escogieron a Petropear, se la cogieron a través de la empresa estadal petrolera Rusner y, bueno, se la cobraron. Pero están quebrados, no tienen apoyo popular y no tienen el apoyo internacional. Se mantienen precariamente por el apoyo de la Fuerza Armada y yo no sé si ese apoyo es complejo porque han pasado en las últimas horas algunos acontecimientos que ponen... He escuchado y he visto noticias de detenidos más todavía. Bueno... Aparte de los detenidos anteriores, parece que hay detenidos nuevos. Nuevos, caroneles, capitanes, oficiales superiores... Lo que llaman los comacates. Los comacates. Bueno, incluso hoy aparece en la agencia Reuters. La agencia tuvo acceso a las actas mediante las cuales detuvieron a un grupo importante de oficiales de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas. Y desde luego no podemos soslayar la insólita declaración ayer del ministro de la Defensa, Padrino López, que dijo, le dio una... ¿Por qué insólita? ¿No te parece más bien acertada? No, insólita porque él es el comandante en jefe, el comandante de las Fuerzas Armadas, como ministro de la Defensa. Él no puede... Si él sabe que ha habido atrocidades cometidas por la Guardia Nacional, debe destituir al comandante de la Guardia Nacional. Pero salió el comandante Benavides, el general, el mayor general Benavides, hasta desmintiéndolo públicamente a Padrino López. Diciendo, no, la Guardia Nacional está actuando impecablemente. Entonces... Ah, eso no lo escuché. Bueno, ¿qué es esto? O hay una fractura seria en las Fuerzas Armadas o está jugando el policía malo y el policía bueno. Padrino López, el policía bueno, diciéndole que basta de estas atrocidades y Benavides, diciéndole que no, que la Guardia Nacional es lo mejor del mundo. Sea como sea... Al Gaken, este está defendido a su fuerza, obviamente. Sea como sea, en la Fuerza Armada, hoy hay 82 oficiales más, hoy, hoy, que en Barquisimeto pidieron la baja. Y eso es todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Sea o no sea, es lo único que mantiene en precario equilibrio a Maduro en el poder. Yo no sé hasta cuándo y espero que sea antes del 30 de julio. Porque debajo de la manga sacó esto de la constituyente. Violando, tú eres abogado y lo sabes, que desde el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que la soberanía reside en el pueblo, desde el artículo 63, que dice la única forma de expresión válida en Venezuela es el voto universal, directo y secreto para las decisiones de interés público, el 347 y el 348, el 347 que dice... Ellos se los saltan, el 347. Van directo al 348. Así es. El 347 dice que el único, es una atribución intransferible, intransferible, es el pueblo venezolano el que puede aprobar, el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es una atribución intransferible. Nadie puede abrogarse, arrogarse la atribución que está en la Constitución, el 347, que dice que el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente... Y la misma Constitución dice... Y el 348 que dice que hay varias instancias que pueden tomar la iniciativa. La iniciativa. Sí, yo lo he explicado muchas veces aquí. Es como si nosotros estudiéramos acá y yo le digo, mira, vale, vas a estar cumpliendo años, Marco. Vamos a hacer una fiesta. La iniciativa es tuya. Pero si la vas a hacer en mi casa, el que tiene que convocar soy yo. Y el que va a poner la platica tiene que hacer. Eso es lo que está pasando. Entonces, esto es un fraude. Esto es un fraude. Y de llegarse en un supuesto negado a concretar, porque hasta el canciller cubano le advirtió a Maduro en una reunión que hicieron en Antigua Barbuda, según trascendió en los medios de comunicación, le dijeron, mira, hay malestar en las Fuerzas Armadas y es inconveniente el que mantener esto de la constituyente. Bueno, en todo caso, no es solamente la Asamblea Nacional la que desaparecería. Es que el propio Maduro desaparece como presidente porque el poder disuelve todo el poder constituido. Sí, pero así, así como tú dices, la constituyente va a ser una presa de brazo constitucional del gobierno, seguramente le va a dar más bien poderes extraordinarios. El gran presidente de la constituyente pero el presidente como figura desaparece, así que desaparece el contralor, el defensor del pueblo, como parece la fiscal general de la república, todos los organismos. O puede suceder algo bien o puede suceder algo bien curioso, o sea, vamos a también especular divertidamente dentro de toda esta tragedia. Puede ser que el presidente de la constituyente sea, de la Asamblea Nacional Constituyente sea Diosdado, lo cual no dudo que vaya a ser, ¿verdad? Y si es Diosdado, él mismo puede por fin satisfacer sus deseos de hacer a un lado a Nicolás Maduro y convertirse en el verdadero presidente. El venezolano no, ni los chavistas le compraron la idea de la constituyente. Es una marramucia mal montada, mal montada que puede... Pero van para adelante, Omar. Bueno, yo no sé. Van para adelante. Yo no sé porque todos los días da un pasito para atrás. De hecho, ayer, anteayer, decidió que lo que decida esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser sometido a un referéndum. Pero tú y yo sabemos que lo que diga en ese aspecto el presidente de la República como lo que dijo Tibisay Lucena de las elecciones en diciembre, eso no tiene ningún valor porque la misma Asamblea puede tomar esas decisiones en contrario y ningún poder se le puede oponer. La presión nacional que lejos de amainar se acrecienta cada día, cada día, el boquete que se le ha abierto en el gobierno de sus propios funcionarios encabezados por Luisa Ortega Díaz, por los... ¿Quién es loca ahora según Pedro Carreño? ahora Pedro Carreño dice que es loca y están en esto gente como bueno, Maripili Hernández, Eva Bollinger, Héctor Navarro, Héctor Navarro, la vicepresidenta, la exdefensora del pueblo también. La exdefensora es una chorrera, es un tsunami que los te dan, le está moviendo el piso al gobierno. Yo de verdad te digo que ni siquiera el chavismo le ha comprado este fraude que está tratando de hacer. Yo tengo la esperanza y que el pueblo venezolano comprenda que lo que está en juego en este momento no es la Asamblea Nacional, no es ni siquiera los cargos de gobernadores, ninguno, no, no, no. Lo que está en juego es el país como lo conocemos. El país como lo conocemos porque aquí podría la propiedad privada este canal de televisión desaparecer después del 30 de julio. No es solamente la Asamblea Nacional. Tu carro que tuviste un accidente reciente que menos mal que saliste ileso ya no sería propiedad tuya. De repente se repite aquellas imágenes cubanas. Ah, usted se quiere ir, váyase. Pero con lo que carga puestos. Tiene un zarcillo, quíteselo. Eso es lo que está en juego y ojalá la gente comprenda y por eso se sume a esta rebelión popular que está en Venezuela en este momento. Vamos un momento a publicidad y regresamos ya inmediatamente a seguir conversando con Omar González aquí en Compendio. Ya volvemos. De regreso a Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú conversando con el periodista político exgobernador del Estado Bolívar diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzuategui y representando la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido 20 Venezuela el cual es el partido que dirige María Corina Machado ya vamos a hablar de ella en algunos instantes pero estábamos conversando el tema de la constituyente de cómo la constituyente es un vehículo que lejos de lo que dice el presidente que es un escenario de diálogo yo no entiendo cómo un escenario de diálogo puede ser uno que más bien divide más y cómo se puede llamar a constituyente en un país que está sumido en esta crisis política aparte de que históricamente y es lo lógico las constituciones surgen de un evento no sirven para crear un evento para crear un ambiente de paz no, no surge después de lograda la paz nos ponemos de acuerdo y creamos es una consecuencia siempre no un origen ni una causa y el presidente pues como de hecho ocurrió hasta con el propio Hugo Chávez que es lo que origina la constituyente de 1999 la irrupción en la política con toda su poderío el presidente Chávez que llegó a cambiar todo pues y fue consecuencia de eso pero en este caso no bueno esa es parte del legado lo que estamos el propio legado pero pareciera que el legado no, pero pareciera que el legado no lo están respetando parece que esta gente no es chavista exactamente el legado de no solamente la constitución del 99 sino el legado de Maduro que fue quizás uno de sus peores errores pero como te digo Marcos yo pienso que por cierto mañana va a tener una reunión en el Vaticano el Papa Francisco con los cardenales venezolanos venezolanos y con los obispos con la conferencia episcopal y ya hasta el hasta el hasta el Papa Francisco que venía siendo incluso muy laxo en el tratamiento a esta dictadura y por esa razón muy criticado muy criticado este bueno hasta él dijo que le parece un gran error esa salida vamos a ver el pronunciamiento mañana una vez que oiga a Baltazar Porra Urosa a Diego Padrón y a los restos de los obispos Mario Moronta que también viajó pero ya todo el mundo le ha hecho ver le ha dicho a Maduro lo inconveniente de esta salida no es más que una búsqueda incesante para tratar de acallar la calle mediante estos subterfugios pero no pareciera pareciera que quisiera todo lo contrario que quisiera el conflicto porque si quisiera si quisiera la paz realmente se hubiera dado cuenta es posible que su intención inicial haya sido la paz con la constituyente pero ya tiene que haberse dado cuenta de que no es el camino no lo es por eso yo yo no descarto la posibilidad de que todo esto se eche para atrás porque si es si realmente le diera una lectura acertada a la situación lo que estuviera pensando en este momento es como adelantar las elecciones que en el fondo eso si sería una solución abandonar la presidencia de la república del cual el electorano no quiera o si no la abandona que la asamblea nacional en una época yo lo he planteado en el seno del parlamento nacional que en un momento donde irrumpe el pueblo venezolano que no está dispuesto no hay vuelta atrás a esto que estamos viviendo olvídense que esto no tiene vuelta atrás el pueblo no va a volver a la casa la gente no se va a esto aquí no estamos jugando a Rosalinda de manera que o se agrava la situación o se soluciona de manera que él debería estar pensando incluso que se ha planteado la oposición de la última oportunidad es decir que la propia asamblea nacional nombre un gobierno de transición nombre un gobierno de transición nuevos rectores del consejo nacional electoral y un nuevo comandante en jefe de esa junta de ese gobierno de transición que ordene a las fuerzas armadas precisamente bajar las armas y este para salir y evitar que aquí se produzcan hechos más lamentables o un baño de sangre aún peor que el que ya hemos tenido o lo que tampoco nadie aspira ni quiere un golpe de estado que también está entre las posibilidades que Venezuela hace pero de que este constituyente este fraude que está tratando de montar Maduro se consuma es muy difícil ahora ustedes piensan que una persona entonces que es capaz de no identificar la situación actual y sigue adelante con una constituyente la gente se olvida la gente se olvida de que esta es esta misma gente fue gente que dio dos golpes de estado en el 92 ¿no? y que quisieron llegar al poder por esa vía se olvida de eso claro ellos pueden decir sí pero la oposición también dio un golpe de estado en el 2002 ok se lo acepto pero si dieron el golpe de estado dos golpes de estado en el 92 y si quisieron llegar al golpe de estado por el día del golpe de estado en el 92 esto de la constituyente es una pelusa para ellos o sea ¿tú crees que no van a ir para adelante? no, no yo no te digo pero las circunstancias no son las mismas ¿no? en aquel momento tenían el apoyo popular vamos a decir si tuvieron el apoyo popular ¿por qué no triunfaron? ellos tuvieron el apoyo popular en el 92 no en el 92 no porque eso fue un golpe militar en el 99 sí es otra cosa eso fue un golpe militar exacto pero luego estaba hablando del 92 todos los sectores de la vida nacional en mala hora a darle el apoyo a Hugo Chávez para que llevara por la vía democrática la presidencia pero además tenían mucho dinero tenían el apoyo internacional pero todo eso lo perdió Maduro y lo perdieron de nuestros 18 años de desastre ¿entiendes? esto no es lo mismo no puede ahora sí hay otra diferencia fundamental el venezolano ya ha comprendido que aquí no solamente hay diferencias ideológicas no solamente hay se trata de que ideológicamente son unos es un proceso el socialismo del siglo XXI no aquí estamos frente a una organización criminal que tiene un botín un botín aquí ahí está metido el narcotráfico hasta los tuétanos en este gobierno hay financiamiento del terrorismo como se ha demostrado es decir estamos frente a una organización criminal como en Colombia alguna vez trató Pablo Escobar Gaviria de instaurar Pablo Escobar Gaviria fue diputado al Congreso Colombiano Pablo Escobar Gaviria apoyó y ganaron gobernaciones en las provincias colombianas estuvo alcaldes e incluso hasta Ernesto Samper quien es el presidente de UNASUR impuesto por los venezolanos tuvo que admitir en un juicio que él había recibido financiamiento del narcotráfico es decir ha habido ensayos como en México también de narcotraficantes carteles de narcotráfico que quieren tener un estado para hacer sus operaciones internacionales encontraron esta manguangua con Venezuela y entonces estamos luchando los venezolanos la Venezuela decente contra una organización criminal que está en el poder de eso se trata desde luego hay grandes diferencias porque cualquier político cualquier político al ver la realidad venezolana de su país que no lo quieren que hay una rebelión popular en las calles que ha muerto tanta gente para tratar de defender sus ideales ya hubiese buscado una solución consensuada que le permita a Venezuela encontrar nuevos causes para su destino yo te voy a decir y quiero que me respondas rápido porque ya tenemos que ir a publicidad de nuevo voy a decir algo que seguramente no le va a gustar a ninguno de los que me va a escuchar porque durante mucho tiempo yo mismo critiqué eso pero lo quiero poner de nuevo en el tapete porque quizás ahora estarían dadas las condiciones yo me opuse al diálogo en su momento porque no había fuerza de este lado de la oposición del lado de la oposición no había fuerza para dialogar en este momento si hay fuerza para dialogar porque están las calles porque se niega la oposición a abrir una puerta de diálogo sin compromiso sin comprometer a las víctimas sin comprometer el deseo de los ciudadanos que están en la calle peleando por todas sus exigencias pero el diálogo siempre lo dijeron no se debe abandonar este no es un momento para sentarse a dialogar quizás por deformación profesional como periodista te hago una pregunta ¿tú hubieses conversado con Pablo Escobar Gaviria? no, claro que no pero Pablo Escobar Gaviria no es el presidente de la república aunque pudiera haber hasta le declaró la guerra al estado colombiano Pablo Escobar Gaviria pero era un delincuente confeso y no estaba y tú dudas que estemos en presencia de delincuentes en el poder pero ya va pero es el poder pero es el poder constituido pero yo no me rindo ante ese poder esos delincuentes que están en el poder ni me siento a conversar con ellos y el que se sienta a conversar con ellos son tan delincuentes como ellos con 70 muertos jóvenes en su conciencia jóvenes que ni siquiera pudieron vivir lo que nosotros dos vivimos más yo que tú la Venezuela esa próspera yo se lo cuento siempre a mis alumnos te lo decía que donde tú levantabas un teléfono y te llevaban el gas a tu casa que un muchacho que llegaba a la universidad y se graduaba tenía su futuro garantizado podía comprar carro y apartamento se casaba y podía comprar apartamento tú ibas a cualquier agencia de automóvil y si te conocían te daban carro fiado y sin iniciales así es vamos de nuevo a publicidad Omar y ya volvemos a compendio a través de Oasis Televisión Solo para Gente como Tú Continuamos en compendio a través de Oasis Televisión Solo para Gente como Tú estamos conversando con Omar González Moreno diputado de la oposición del partido 20 Venezuela y representante del Estado Azoteco ante la Asamblea Nacional él ha estado como decía yo al principio ustedes han tomado por fin la iniciativa porque mucho se criticó al principio muy al principio de que los políticos los dirigentes los diputados dejaban a los muchachos que se fueran y ustedes no tomaban la vanguardia obviamente tú la has tomado y tienes secuelas háblame de esa secuela cómo sucedió rápidamente para entrar bueno no estamos aquí en Azoteco estos 60 días hasta no hace mucho había estado bastante suave había las manifestaciones había los cuerpos de seguridad más o menos contenidas y no había tanta represión llegó un día con María Corina Machado íbamos hacia la plaza Miranda de Barcelona y bueno los jefes militares y el gobernador Nelson Moreno quisieron obtener un trofeo por parte de María Corina y le dispararon bombas lacrimógenas directamente a ella yo andaba a su lado la traté de proteger como cualquier hombre lo haría ante cualquier mujer y me impactó una de esas bombas en la cabeza ocho puntos de sutura un traumatismo cráneo encefálico ya superado y pero bueno eso es nada frente a la muerte de tanta gente pero la semana pasada ella estuvo acá íbamos hacia Ciudad Bolívar llegamos de Caracas dormimos acá y siempre seguidos por el Sevin etcétera etcétera y cuando en todas las alcabalas nos paraban y ya cuando regresábamos después de un acto extraordinario universitario en Ciudad Bolívar de decenas de miles de personas bueno chicos también sufrimos otro atentado unos motorizados este de parrilleros le lanzaron objetos contundentes le destrozaron los vidrios al vehículo donde nos desplazábamos afortunadamente ¿eso fue cuando? eso fue el jueves de la semana pasada el jueves de la semana pasada y fue aquí por la vía alterna como a las 7 de la noche el día siguiente ella se iba a la madrugada para Caracas y cuando salimos del sitio donde estaba descansando encontramos dos patrullas del Sevin y ella una mujer absolutamente decidida los saludó a los encaró pero mira ella cuando estaba aquí me dice que los saluda pero esta vez los encaró fuertemente ellos le pusieron retroceso a las patrullas camufladas para no enfrentarlas pero ellas las alcanzó entonces cuando bajan los vidrios yo veo a los de ellos mira vale esto es nuestro trabajo estamos haciendo nuestro trabajo bueno porque ustedes permitieron que nos hicieran ese atentado no esos fueron unos pandilleros así le dijeron porque no lo agarraron ustedes porque nos venían siguiendo varias patrullas al fin y al cabo yo estoy seguro que eran gente del Sevin que están persiguiendo como en todas partes hoy está en Barina ayer le dieron otro golpe de estado allá en Barina hicieron renunciar a la gobernadora y a dedo pusieron al hermano de Hugo Chávez a Reni Chávez quien no eligió nada porque lo habían nombrado secretario general un día antes un día antes para que tú veas que es lo mismo que ha sucedido en muchas muchas gobernaciones esto es una dictadura hermano una narco dictadura y eso hay que comprender bien volvamos entonces al tema de la situación actual del país las elecciones se están inscribiendo ahora se inscribieron una gran cantidad dijeron que se había inscrito también en Ramos Ayur lo cual es absurdo obviamente y él salió a desmentirlo es el uso de la mentira si, si, si es triste eso es triste una bufonada con tanta tragedia aquí en Venezuela es triste ese tipo de bufonada ¿cierto? aquí vamos estamos preparando ya un sitio vamos a poner el muro de la vergüenza el que se inscribe en el estado de Anzuate va a aparecer allí para la historia quiénes son los candidatos que se prestaron a esta marramuncia el muro de la vergüenza de Anzuate ya tenemos el sitio y vamos a poner unos cuadros grandísimos para que la gente lo reconozca estos son los traidores los colaboracionistas estos son los obsecuentes de Maduro y su pandilla o sea le van a hacer propaganda a los constituyentistas de aquí pero para que la gente lo reconozca reconoce reconoce esto son este es el muro de la vergüenza si es que si es que alguno se inscribió porque yo tengo dudas que alguien haya tenido la osadía de inscribir no si se han inscrito bueno no lo sé tú sabes alguno no no los conozco obviamente pero he visto actos donde han dicho que se han inscrito y el mismo gobernador del estado de Anzuategui nadie que se respete debe inscribirse bueno pero si creen eso como los chavistas porque no se van a inscribir no porque es una trampa pero para ellos no Mar como que no para ellos no para los chavistas no es una trampa si lo que quieren es destruir la más cara obra de Chávez la constitución bueno para los maduristas pues entonces para los maduristas no es una trampa bueno te lo compro para los maduristas ok para los chavistas incluso hasta los chavistas dicen no van a destruir la obra de mi comandante perfecto ahora entonces que hacer de aquí al 30 la calle que ya es una especie de countdown de cuenta regresiva le dieron un ultimátum a los venezolanos nos dieron un ultimátum tenemos fecha tenemos 54 días resta así es tenemos 54 días no hay incertidumbre ya no 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 tenemos 54 días por eso yo pienso que en las próximas semanas esto va a efervescencia va a ser mayor del pueblo venezolano pero pero como pero como lograr sin caer en lo que el gobierno habla del terrorismo porque yo no estoy de acuerdo con el terrorismo terrorismo son lo que están haciendo los guardias nacionales la policía nacional bolivariana no todos exacto por cierto no todos así es o sea algunos guardias nacionales que quizás por falta de dirección por falta de inculcar de parte de sus superiores los valores tú eres abogado y tú sabes que ha habido una tesis del principio del siglo XX de un criminólogo y médico Lambroso ah Lambroso entonces que él decía que había gente la tipología la tipología o sea criminales lombrosianos si el criminal nato el criminal nato muchos de esos criminales natos están en la policía y en los en la guardia nacional porque si tú agarras un muchacho o una muchacha venezolana y le disparas en la cara o le das un carcazo eso es un eso es un criminal lombrosiano bueno claro lo que pasa es que los que hemos estudiado sabemos que la tesis del hombroso no puede ser este de verdad algo científico pero obviamente hay psicópatas claro claro pero yo creo que es más un tema de valores Omar un tema de valores tú no le puedes dar un tiro a un muchacho de 19 años exacto a un cese un tema de valores que lo mataron con una una metra y se ve cuando le ponen la metra y disparan no por cierto como está ese caso está de verdad efectivamente está detenido privado de libertad ahí el mayor general porque ahora hay una serie de cargos que uno ni sabe de tres soles ¿no? que es el comandante del red y se desmarcó de Nelson Moreno porque Nelson Moreno decía que que habían sido los opositores que habían matado a César y entonces yo no 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 aquí hay suficientes evidencias aquí hay que castigarlo y efectivamente está detenido este el que el que el que disparó un arma por la cual está prohibido usar ahora yo digo ¿por qué si llevan a tribunales militares a los jóvenes civiles porque un un bueno no es un policía no es militar pero está haciendo también uso del terrorismo y está incurriendo en cosas más graves que el mismo joven al que llevan a la justicia militar ¿por qué a ese ese policía no lo jugaron por la justicia militar? como debe ser un tribunal civil claro debe ser pero que incongruencia ¿no? fíjate que ayer que incongruencia que un joven que tiene palos a la peligrosísima cárcel de la justicia imagínate tú por eso digo un jovencito de 19 años por eso digo que representa defiende los colores de Venezuela en campeonatos internacionales de karate es miembro de la selección nacional de karate y lo mandaron a la pica acusado de y el muchacho lo que estaba era pasando por el peñón del faro y se lo llevaron es estudiante de ingeniería de Santiago Marín y espero que de verdad las atrocidades de las cuales se estaba refiriendo una muchacha se iba a lanzar desde el primer desde un piso en la torre donde están los tribunales en Caracas porque la intentaron violar los guardias nacionales no son lombrosianos no son criminales lombrosianos esa gente chicos pudiéramos discutir eso exacto pero como digo yo yo pienso más en la falta de valores en la distorsión que se ha creado durante 18 años en el país son criminales crueles porque un hombre que dispara contra un joven contra una mujer que sabe que le va a quitar la vida o que le mete una metra o una tuerca o incluso hasta un amortiguador con una escopeta de esas eso es un criminal te voy a explicar para que decir que es un criminal nato es incluso darle una causa de justificación y una excusa porque él no tiene dominio sobre eso que fue prácticamente convertido a nacer responsabilidades personales es una responsabilidad pero no de él genética de ningún tipo es una responsabilidad de él personal pero influido por todo el sistema en que se ha vivido durante estos últimos años yo creo que esa es una una explicación más lógica porque los valores que hemos perdido en nuestro país de verdad tenemos que recuperarlo yo veía anoche en lechería como unos criminales se produjeron en una vivienda en el complejo turístico El Morro y como amenazaban con un cuchillo y con una pistola a una pareja y la policía nacional bolivariana y los cuerpos de seguridad en lugar de estar cuidando a esa gente están reprimiendo Omar yo me pregunto vamos a hacer un escenario de especulación ya para despedirnos fíjate tú que insólito y que que mala suerte tiene el gobierno y que buena suerte tiene la oposición en este momento en que pues los medios de comunicación están tan autocensurados ¿cierto? el único medio que tenemos para enterrarnos de las cosas son las redes sociales lo que es el twitter lo que es el instagram ¿verdad? el internet ¿en qué estado de desinformación estaríamos si las redes no existieran? es verdad bueno como las dictaduras tradicionales donde solamente se podía eran bocas o oídos o sea todo lo que nos contaran creeríamos que es mentira o exageración porque muchas de las escenas que hemos visto de venezolano de televisión viven en Nardia exacto que todo es maravilloso exacto si no viéramos esas atrocidades que vemos que no podemos mostrar aquí lamentablemente por el tema de las regulaciones este de verdad creeríamos que es mentira yo no podría creer las palizas que le dan 8, 9, 10 funcionarios a un solo muchacho los robos si ahora roban roban hasta los zapatos increíble la guardia nacional con el uniforme robando zapatos robando celulares que es lamentable bueno ya por lo menos tenemos la manifestación de Padrino López de que esas atrocidades no deben ser pues condonadas ni aprobadas y serán perseguidas ojalá no sea un montaje que él quiere parecerse policía bueno y el otro un policía mal ya para finalizar Omar un mensaje bueno el mensaje es que hay que permanecer en la calle el régimen de Maduro nos ha dado un ultimato si usted no está enterado de cuál es el peligro de esa pulana constituyente que está solicitando Nicolás Maduro enterese y salga a la calle de manera pacífica todas las protestas son válidas pero de manera pacífica Omar pacífica obvio nosotros no tenemos armas pero yo no satanizo ningún tipo de protesta ni las que están sucediendo en Lechería ni las que están sucediendo en Caracas ni las que están sucediendo aquí mismo hoy en Los Cortijos y en Las Aves en la entrada de Barcelona ni lo que están sucediendo en Guanir toda protesta en este momento es válida esto es una especie de la revolución francesa que instauró en Venezuela en el mundo ese nuevo régimen y acabó con el autoritarismo de los reyes esto se cree en los reyes el rey sol que dicen que es Diosdado Cabello que quiere ser el rey sol por lo de eso de los soles y Maduro que es la marioneta del régimen cubano así que a la calle no abandonen la calle y resistir 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 esa es la consigna muchas gracias al diputado Omar González Moreno por su visita una vez más a nuestro programa a ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes recuerden da respeto recibe respeto soy Marco Antonio López Barreto gracias por preferirnos un saludo un saludo un saludo y un saludo a la invitación